¿Qué traigo con los hombres? ¿Por qué diablos los odio tanto? ¿Y cómo no voy a odiarlo? Si son la causa de tanto llanto. Mi abuelo burló a mi abuela, mi padre dañó a mi madre. Y este hijo de su suerte me sigue llegando tarde. O te compone un adelante, o te consigo un ayudante. ¿Estás oyendo inútil? No para nada. Los odio por vanidosos, ven una falda y le sueltan los perros. Y a la hora de la hora, no aguantan nada los embusteros. Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras. Dejando hijos por donde quiera, pa' que otro se los mantenga. Hombres malvados, ya les cantamos, o se componen, o nos capamos. Y a la hora de la hora, no aguantan nada los embusteros. Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras. Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras. Y dicen que son muy machos, pero no aguantan nada los embusteros. Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras. Ahí quedó, amigos